¿Eso no opta para avanzar en la concertación? No, no. No, porque la concertación en definitiva, lo que nosotros buscamos es afianzar el concepto de la concertación. El concepto de la concertación atado al mantenimiento y al incremento de la productividad, creo que ese es el camino. Y ese es el planteo que nosotros vamos a llevar cuando se nos permita viajar por la ceniza y por que esté todo el mundo en su lugar de trabajo y podamos juntarnos acá en Santa Cruz o en donde sea e incorporar también a Chubut a esa mesa de la concertación. Yo he hablado con el gobernador electo, con Martín Busi, y está de acuerdo con que avancemos en esto, pero hacerlo de una manera que no implique que a la semana tengamos un paro que rompa ese espíritu porque si no volvemos a lo mismo y es como una tendencia autodestructiva. O sea, paramos la producción, tomamos los yacimientos y después pedimos concertación. La concertación tiene que estar basada en el respeto a los derechos de los trabajadores, pero fundamentalmente en la previsión de mayores inversiones que garanticen el actual esquema laboral que tienen los petroleros y la creación de nuevos puestos de trabajo, que es lo que a nosotros nos interesa. Hay dos reuniones importantes por venir en Buenos Aires, una tiene que ver con las represas en el Ministerio de Planificación Federal, que se sabe, hubo una reprogramación de agenda, ¿para cuándo se va a hacer? Si no la podemos hacer mañana, que es difícil porque hay un problema bárbaro con los vuelos cancelados y demás, lo vamos a hacer la semana que viene. Tenemos represas donde van a participar los organismos que están trabajando en eso por pedido de la propia Presidenta de la Nación, y tenemos también un esquema con las operadoras mineras y la Cámara de Servicios Mineros. Así que estamos viendo que lleguen al país y los CEOs que no estén acá de las empresas mineras porque queremos que sea una reunión de nivel de decisión para ver los plazos, los tiempos de las inversiones, la modalidad y también los tiempos de la toma de puestos de trabajo, la modalidad y los tiempos. Y también queremos saber sobre responsabilidad social empresaria, las operadoras mineras, cómo están viendo esto del fideicomiso que vamos a enviar a la legislatura, porque vamos a necesitar que ese fideicomiso después se llene para generar ahí proyectos de desarrollo en un banco de ideas para que esto se vuelque en beneficio de las comunidades donde se desarrolla la actividad y también de la provincia en general.